saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín ahora les voy a comentar un poco sobre las suculentas estas son algunos de los ejemplares que más me gusta ver en el jardín por su fácil reproducción su hermosa apariencia y los cuidados que son sencillos así que te los mostraré en este breve vídeo informativo espero que te guste la descripción sobre esta suculenta debe iniciar diciéndote que en la parte de la corona tiene diversos colores muchos vienen de color naranja rosa amarillo seguramente tienes algún otro color en casa este ejemplar que te estoy mostrando es un regalo que me hizo una amiga muy especial se conoce como gynocalisium quizás no lo vuelva a repetir son bellísimos es un cactus injertado ese nombre es mucho más fácil les diré los cuidados de este cactus los cuales son dos plantas diferentes una es la que forma la parte de la corona del cactus y otra es la parte verde del mismo esta se conoce como y los cereos eso es mucho más fácil de pronunciar inclusive se parece al nombre que recibe nuestro cactus ereos es sumamente bellísimo de flores espectaculares te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedas verlo los cuidados para este cactus injertado son los siguientes ya te he dicho que son sumamente fáciles de cuidar primero que debes de tener en cuenta a la hora de cuidar este cactus es que no debes tenerlos expuestos al sol cuando te hablo en plural significa porque son dos cactus diferentes uno que sirve de soporte al otro y al otro que por la deficiencia de el componente de nitrógeno necesita tener al huésped saludable por esto el riego el ambiente y el tipo de lugar donde le hayas posicionado el suelo es sumamente práctico para que la corona nuestro cactus injertado pues tenga vida todo el tiempo así que lo primero es que no resiste temperaturas inferiores a los 8 grados centígrados tendrás que llevarlo al invernadero y colocar una buena malla para que esté entonces esté calientito en aquel lugar el sol cuando es muy agresivo daña el cactus injertado por esto se recomienda colocarlo en sombra parcial segundo al cactus le debes mantener el riego si se riega poco es mucho mejor aunque debes mantener el suelo húmedo ligeramente por ello debo aclararte que en primavera y verano los riegos son dos veces y que les debes de dejar el sustrato en invierno parcialmente seco puesto que dependerá del ambiente que obtenga del lugar donde estés si el lugar donde vives el invierno es un poco frío entonces no será necesario que les riegues si el invierno no es tan fuerte debes de posicionar tus manos sobre el sustrato para notar si el mismo necesita ser regado puesto que muchos de los cactus adquieren del ambiente la humedad que necesitan tercero y por último para toda planta hasta las suculentas el abonado es importante utiliza aquellos especiales para cactus los hará crecer saludables y alejados de plagas sabes bien que me gusta trabajar con elementos orgánicos pero en esta ocasión yo sé que los cactus y las suculentas son muy delicados por esto te recomiendo que utilices un abono o fertilizante especial para cactus casi siempre lo vas a encontrar en macetas individuales como plantas de interior para el sustrato de este cactus se requiere que sea una mezcla de tierra de hojas y arena gruesa para que drene bastante bien más mantillo que arena les encanta a las suculentas luego te muestro cómo realizamos esa mezcla la próxima suculenta conocida como huernia pensiyose o huernia acheneriana ya le hemos puesto la ficha informativa en el canal mi diario de jardín te he mostrado lalanda madre ahora te estoy mostrando este pequeñito no sé por cuál razón me gusta verlos así chiquitos y con flores mucho más se ven hermosos verdad estos tienen diferentes nombres comunes se les conoce como ojo de dragón por la coloración de sus flores puedes dejarme por favor en los comentarios como le conoces en tu comunidad me encanta por la delicadeza y su manera de florecer es por lo que lo he elegido para esta presentación es un cactus que se ve sencillo pero a la vez hermoso sus flores en tono color rojo vino se puede encontrar como el ejemplar más común pero también en lo adelante puedes encontrar otro conocido como huernia que tiene un color un poco más amarillento es también precioso los cuidados para esta hermosa suculenta son los siguientes primero a ésta si le gusta el sol prefiere temperaturas que se encuentre entre los 15 y 30 grados centígrados colocarle al sol directo ayudará a que no le ataquen plagas esto te lo puedo decir por experiencia propia también ayudará a su floración se verá bastante abundante lo que debes de cuidarla es como la vas a colocar en exterior y principalmente a sol directo de que en tu localidad no existan lluvias en exceso y que la maceta donde lo tengas colocado tenga mal drenaje también te lo digo por experiencia por ello si la temperatura baja a 10 grados centígrados se le debe llevar al invernadero para cuidarlo mejor qué pasa con esto que este cactus suele tomar algunas plagas con suma facilidad y esto entonces perjudicaría el desarrollo de nuestra planta segundo al cactus le debe dar riego regular por lo que te había dicho anteriormente solo para mantener el tallo hidratado debes observar que tenga buen drenaje la maceta donde le has colocado o el lugar del jardín o terrario donde le hayas puesto para que entonces el cactus pueda desarrollarse saludable en los meses cálidos se riega dos veces por semana riegos prudentes de acuerdo al ambiente en invierno solo si se pone un poco dura el sustrato por si vives en un lugar donde los inviernos para nada son fuertes pero si no si el ambiente es fresco y las lluvias son esporádicas entonces no necesita regarse tercero y por último con relación a esta suculenta es que prefiere el abonado con huevos triturados cenizas o aporte orgánico en el sustrato el abonado debe de ser sólido no líquido debido a que sus tallos son suculentos absorben demasiado es importante que coloques en tu diario los eventos importantes en cuanto al abonado para que no produzcas cambios irreparables en las plantas de tu jardín esta planta es una vencedora ha sido atacada por cochinillas por hongos así que todo lo anteriormente mencionado está justamente en mi diario de jardín porque lo he vivido con esta suculenta si desea saber sobre cómo solucionar el problema de hongos cochinillas o pulgones puedes dejarme la pregunta en los comentarios con gusto te responderé lo que más me gusta de ella es que se reproduce sumamente fácil lo hace prácticamente sola cada tallo nuevo hecha flor rápidamente y crece más si le da más sol de lo habitual principalmente porque del tronco salen nuevos tallos los que se van formando como nuevas plántulas en la maceta yo he ido ideando otras plantas más en diferentes macetas porque considero que mientras más espacio ella tenga en lugar de hábitat más puede desarrollarse y de manera saludable por esto ya tengo cinco macetas de la misma planta cultivando las también en macetas de piso se verán geniales pero prefiere macetas colgantes con buen drenaje principalmente porque al sobresalirle los tallos de la maceta y permitírseles que cuelguen los mismos se engruesan y hacen entonces ver la planta mucho más saludable por ello tengo ya más de cinco macetas los cuales están creciendo de manera exuberante y me gusta porque están libres de plagas les he colocado la mezcla de arena gruesa como te dije anteriormente y piedras mucho más pequeñitas que las que te muestro de manera habitual un poquito de la tierra orgánica para mantener solamente el sustrato frío más mantillo que cualquier otra cosa esta mezcla es lo que más le gusta a esta huernia por último voy a mostrarte esta preciosa pequeñita que está en el jardín se llama orbea esta planta es herbácea y perenne es una suculenta sumamente hermosa es parecida a la anterior pero tiene sus diferencias le gusta estar en zonas arenosas protegidas a la sombra de algunos arbustos y para seguir completando esta colección de orbea porque ya te había mostrado la fincha informativa de una preciosura que por su aroma casi nadie las quiere pero realmente yo pienso que en el aire libre del jardín ella se da solita y no le provoca daño a nadie te voy a mostrar su fincha informativa en lo siguiente sobre esta que te estoy hablando se dice que es una especie rara que produce pocas flores que muchas veces se les puede observar con dos o tres flores no cinco por lo menos flores sucesivas pero este vídeo que te estoy mostrando lo quise hacer básicamente por ella si puedes notar tiene más de cinco botones los cuales florecen cada día te diré como la cuido desde que llegó a casa le coloque en área soleada sabes que alguna suculenta les gusta y a otras no por eso he ido intercambiando la de lugar para notar cómo es el área preferida de ella y de esta manera poder colocarla definitivamente en su lugar en que esté a gusto a esta orbea el sol le ayuda con su floración al igual que todas las plantas con flor pero debemos observar qué cantidad de iluminación diaria recibe por esto la tengo siempre en observación en el crecimiento de esta planta lo puedes notar que está saludable porque cuando le da la sombra las suculentas suelen etiolarse y no producen flores por ello la estoy observando para ver la cantidad indicada de sol que a esta orbea le gusta por lo pronto puedo decirte que debes colocarla en sol parcial debido a que sus tallos se arrugan cuando el sustrato se seca demasiado o mantener el riego indicado para que esto no le traiga deshidratación a la suculenta para saber cuándo regar y cuándo no yo he clasificado el jardín te doy la idea para hacerlo tengo áreas donde existen plantas que se riegan diario o necesitan un plato tengo plantas que el riego es regular o sea dos veces por semana las coloco todas en el mismo espacio con lógicamente algo de orden pero ya yo sé que a ellas las debo regar dos veces por semana existen aquellas de riego interdiario y las que nunca se riegan no te sorprenda que existen plantas que no se riegan puesto que ellas reciben del ambiente lo que necesitan principalmente aquellos lugares donde el rocío por las noches que le proporciona a dios a las plantas es básico para ellas y sólo les basta ese rocío principalmente los cactus esta planta que te estoy mostrando la riego con riego regular es decir dos veces por semana le he colocado un sustrato al igual que a todas las suculentas que les fascina es ligero y se recoge de la misma naturaleza cuando se descomponen las hojas y las ramas de los árboles si necesitan un poco más de triturado simplemente lo hago a mano pero este es el sustrato ejemplar para cada una de estas suculentas el riego de esta planta tanto como el sustrato y el ambiente donde le coloques es lo básico ella estará cómoda donde la vea feliz espero que este vídeo informativo te haya gustado que lo compartas que me dejes los comentarios sabes que me gusta responder que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este si te ha gustado este vídeo